Probablemente si estás viendo este vídeo es que eres un dillén o una persona que le gusta invertir en inversiones arriesgadas. Hoy vamos a hablar sobre Donald Trump y una inversión que está saliendo que tiene mucha relación con su campaña política. Os voy a exponer una serie de noticias fundamentales en las cuales me dan a pensar que esta inversión podría ser interesante. Así que, si te gusta este tipo de contenido un poquito más peculiar y menos conocido, apóyame con un pedazo de like y suscríbete a este canal para no perderte ningún vídeo de este estilo. Recuerda que también te puedes unir al canal de Telegram y recibir toda esta información antes que nadie. Y pues básicamente eso es todo chicos. Ahora vamos con el vídeo, así que dentro vídeo. Familia, lo primero, hoy os voy a hablar de un token que se llama MAGA. Es un proyecto, la verdad, muy llamativo. Más que nada porque es un proyecto de Donald Trump. Es Donald Trump, yo creo que la gran mayoría de personas lo conocéis, ¿vale? Fue el presidente de lo que es Estados Unidos. Muy aclamado por algunos y muy odiado por otros tantos. Entonces, en este caso, tenemos que venirnos a un dato interesante. Y el dato interesante es que las elecciones de Estados Unidos van a ser el próximo 2024, en noviembre. En concreto, queda un año, bueno, menos de un año. Durante todas estas elecciones, la gran mayoría de presidentes del gobierno o personas de partidos políticos suelen hacer campañas de marketing bastante agresivas. Donald Trump no se queda atrás en todo este marketing. De hecho, ha llegado a tener tanta influencia que mandó un ataque contra el Capitolio. Y, pues, en este caso, hoy os voy a hablar de MAGA, que es un token afiliado a esto. Y os voy a explicar un poquito por qué considero que puede llegar a ser una inversión cuanto menos interesante, ¿vale? Recordad que todo este tipo de cosas, sobre todo en este nivel de alto riesgo enfermo, tenéis que hacer vuestro propio análisis, ¿vale? No por ver un vídeo en YouTube, no invirtáis como locos, porque no funcionan así las cosas, chicos. Lo primero de todo es Trump supera a Biden en sondeos de cara a elecciones. Es cierto que lo que me dé con periódico digital me da bastante igual, pero básicamente es lo que se estima, ¿vale? Donald Trump ha hecho mucho, mucho, mucho ruido durante todo el periodo de tiempo el cual no ha estado en la presidencia. Tiene muy buenas migas con lo que viene a ser Elon Musk. Elon Musk, ya sabéis que cualquier cosa que dice que es un poco meme dentro de Twitter, automáticamente se crea un meme token, el cual multiplica su precio por 10 o por 20. Entonces, en este caso, MAGA es la opción de apostar por Trump, ¿vale? Actualmente cuenta con un market cap de 20 millones de dólares, ¿vale? Es decir, no es que sea un proyecto escaso, ¿vale? Está a un precio de 0,41 y os voy a explicar un poco cuál sería la idea inicial de esto, ¿vale? Vosotros sabéis cómo funciona básicamente la operación en criptomonedas y la mayoría de operativas. Y es que cuando la atención apunta a un sitio, ese sitio suele subir mucho y revalorizarse, sin importar si ese valor es realmente real o no. Eso pasó con la IA, eso ha pasado un montón de veces con un montón de cosas. Cuando la gran mayoría de personas apuntan al mismo sitio, tú tienes que estar apuntando a otros, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Axie Infinity, acordémonos de esa época dorada en la cual teníamos academias de Axie Infinity, ¿no? Pues en este caso, de momento, muy poquita gente ha hablado de MAGA, de Trump. Y la verdad es que es algo muy, pero que muy interesante. Se la he visto a muy pocos creadores de contenidos y me ha parecido algo importante traerla al canal. Al menos como un vídeo opcional de ver, ¿no? Entonces, MAGA es un proyecto el cual lleva bastante tiempo y sí es cierto que es una meme coin. Pero de todos modos, bueno, más allá de tener aquí a Trump dentro de su página bailando, fue lanzado el 11 de agosto de 2023 y es la primera y la única criptomoneda que apoya a Trump a su victoria inevitable de 2024. Bien, MAGA Trump, este es el contrato y aquí tenemos los tokenomics. Un 1% de compra y venta y de transferencias. Un 0,17% de compra de Trump digital va a las tarjetas de Trump. Un 0,33% va a veteranos de guerra y a donaciones de rescate. Y 0,5% va al marketing, al desarrollo y señal de la liquidez. De momento van donados 30 ETH, donados a niños 15 ETH y donados directamente a la campaña de Donald Trump 20 ETH. ¿Vale? Más de 135.000 dólares en donaciones y aquí tenéis los recibos de las donaciones que ha ido recibiendo tanto Donald Trump como los veteranos de guerra. O sea, este proyecto es un... o sea, es de locos. Es de locos. Y entonces, estas son las personas que se encargan de desarrollar este proyecto. Swam Faras y Steven Steele. Estas personas, pues básicamente opinan y apoyan directamente a la campaña de Trump. ¿No? Aquí como podéis ver, pues dos personas que tienen bastante pintas y atuendos de ser pro-Trump. Entonces, básicamente este es el proyecto. No tiene realmente mucho más. Si es cierto que están caiceados, ¿vale? Estas personas están caiceadas. Hay donaciones aquí con datos suyos. Entonces, es un proyecto cuanto menos interesante. Si un proyecto de Donald Trump explota, va a ser este. Y Donald Trump es una persona que mueve mucha gente. Y sobre todo hay que tener en cuenta que Estados Unidos es uno de los mercados más grandes dentro del sector cripto. ¿Con qué? Probablemente si Donald Trump empieza a hacer campañas muy fuertes o en algún espacio de rueda de prensa da gracias a Maga. O en algún momento termina ganando las elecciones. O en algún momento hace alguna referencia a las criptomonedas. Si es cierto que ahora no se le escucha mucho, al menos aquí en España o en medios que no sean de Estados Unidos. Yo creo que este token puede revalorizarse bastante. Entonces, ¿cuál es mi estrategia o mi punto de vista respecto a Maga? Os voy a ser totalmente sinceros. Sincero, perdón. Y pues bueno, Maga está actualmente a un precio de 0.41. Y yo he puesto órdenes de compra desde Banana Bot a 0.28, 0.17 y 0.11. ¿Vale? Realmente no creo que caiga ni a 0.17 ni a 0.11. Creo que a lo mejor a 0.28 puede hacer otro retest aquí. ¿Vale? Creo que puede hacer otro retest aquí. Pero no estoy del todo seguro a que llegue a las zonas más inferiores. De todos modos, me parece un proyecto cuanto menos interesante. Solo tiene 2.600 holders, 20 millones de market cap. Y yo creo que para este próximo bull run y sobre todo para la próxima campaña de elecciones de Trump. Puede ser interesante posicionarse aquí. ¿Vale? Recordad que esto está en Ethereum. No está listado en un index. No está listado en ningún sitio. Por lo tanto, todas las decisiones que toméis. Recordad que las comisiones cuestan dinero. ¿Vale? Así que básicamente eso es todo chicos. Espero que os haya parecido interesante esta información. Vídeos más rápidos, un poquito más concisos. Y sobre todo, diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Porque al fin y al cabo, YouTube siempre es lo mismo. Cardano, Polkaot, Edera, Rose. Y hay que empezar a traer un poquito de información más allá de solo eso. Así que, pues bueno. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Si queréis que siga trayendo este tipo de proyectos. Los cuales podemos esperar rendimientos de 2x, 3x, 4x. Dejadme en los comentarios. Y yo seguiré analizando cositas y trayendo posibles escenarios. ¿Vale? Porque esto es todo posible. No es nada real. Y esto es únicamente mera especulación. Así que mandaros un fuerte abrazo. Un saludo. Y nos vemos en la próxima chicos. Nos vemos a todos. Y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!